Bienvenido a Yolo Camotes, videos de temas de interés general. Fue el primer mexicano jurídicamente hablando. Es un acto de justicia histórica recordar, tanto en México como en España, a Martín Cortés Malinzín, hijo mayor de Hernán Cortés y que junto con su hermano buscó vanamente la independencia de la Nueva España del Imperio Español. El padre de Hernán Cortés se llamaba Martín Cortés de Monroy, en cuyo honor y recuerdo, él nombraría así sus dos primeros hijos. Es por eso que Yolo Camotes tiene el placer de traerles el día de hoy Martín Cortés Malinzín, heredero de dos mundos. Hemos narrado en videos anteriores la vida de Doña Marina, madre de Martín, mejor conocida como la Malinche o Malinzín, joven noble y de buen entendimiento y que las circunstancias la llevaron a ser una pieza fundamental en la formación del México moderno. Martín Malinzín nació en Coyoacán a principios de 1523, muy poco después del arribo dicho pueblo de Doña Catalina Suárez, primera esposa de Hernán Cortés, quien al parecer era presa de celos por el amor que Cortés profesaba por Martín, pues es bien sabido en cartas que Cortés envió a la península ibérica que él amaba a su primer hijo aún por encima de los que tuvo de manera legítima. La esposa de Cortés, en cambio, le reprochaba la bastardía y el mestizaje de su hijo Bardón que ella no pudo darle. Se rumora que fue tanto el reproche y escándalos que la esposa de Cortés hacía hacia el conquistador respecto a esto, que en un momento de furia Cortés la estranguló en un episodio de ciega exasperación. A la muerte de Marina, madre de Martín, Hernán Cortés tomó a su cargo la educación del pequeño Martín y en 1529 partió con él a España. En ese mismo año, el papa Clemente VII envió a Cortés dos bulas. Por la primera de ellas, el papa dio legitimidad a tres hijos fuera del matrimonio de Hernán, a Martín, a Luis de Altamirano, el hijo que tuvo con la española Antonia Olvira Hermosillo, y a Catalina Pizarro, hija de Leonor Pizarro. La segunda bula concede a Cortés el patronato del Hospital de Jesús, que el conquistador de edificaba en la Ciudad de México, y al que le otorgó especial cuidado y esmero, aún en pie hoy en día. Y asimismo, le autorizaba para recibir diezmos y primicias de las tierras que le pertenecían, a lo que la corona española se opuso y prohibiera a Cortés el uso de dicha exención. Poco después, el propio Carlos V concedió legitimidad a Martín, y en 1531 el emperador le inviste el hábito de la Orden de Santiago a padre e hijo. Ese mismo año, a Martín le nombran paje del futuro Felipe II, y con quien al parecer siempre mantuvo buena relación. Más tarde Felipe II lo nombraría su caballero de la corte. Don Martín recibió esmeral educación humanística y militar en la corte. En 1541 se listó junto con su padre para la expedición de Argel, siendo el primero en saltar al lago en el desembarco y comenzando a pelear teniendo el agua por las rodillas. Como resultado de su acción aislada, antes de que estuviera preparada la artillería, lo siguió el resto de la tripulación de la barcaza de desembarco, y así se pudo montar con rapidez una cabeza de playa. Como resultado de su intrépida acción, ahí mismo el emperador lo nombró comendador ad vacuum, es decir, en espera de que hubiese una encomienda libre. En 1547 figura ya como alférez en la batalla de Mulder, librada el 20 de abril contra los príncipes luteranos en la que sale victorioso. Esa gran batalla en la que participó Martín Cortés Malitzín, fijó de golpe el destino de Alemania y de Europa, y por consecuencia del Mediterráneo. Fue para el emperador Carlos V un gran triunfo, pues Alemania pasaba a ser suya. Después de esto, participó en la batalla de San Quintín, donde se cubrió de gloria, pues es ascendido a 13 de la Orden de Santiago, uno de los más altos cargos de la orden. En 1565 ya es capitán y acude en auxilio de Malta, asediada por los turcos. Gracias a esta acción, dirigida personalmente por el propio Felipe II, se pudo abortar el plan de Soleimán el Magnífico de apoderarse de la isla de Malta y de ahí dominar el sur de Italia. El 20 de marzo de 1565, una de las mayores flotas marinas de aquella época, con 200 naves, casi todas ellas galeras y 50.000 soldados, se aprestaron a desembarcar en Malta. En esta batalla, don Martín Cortés Malitzín se distinguió por su valentía y arrojo. La invasión sobre Malta fracasó y por muchos siglos Europa quedaría fuera de la amenaza turca. Al dejar Malta, Martín era ya capitán de Mar y Guerra. Había pasado a las órdenes de don Luis de Requesens, almirante de la flota del Mediterráneo. En 1566, a las órdenes del duque de Alba, vaco del ejército por el camino de los españoles, en Lombardía, donde tuvo que rechazar un ataque de hugonotes, precipitado por Enrique II de Francia. En 1568, regresó a Nueva España, siendo ya un militar sazonado. Es aquí donde se involucró involuntariamente junto a su medio hermano, el marqués de Oaxaca, y también el nombre Martín, en una real o supuesta conspiración para independizar la Nueva España, donde los conspiradores arguían que el trato de sus habitantes, fuesen criollos o mestizos, era muy injusto por parte de la península ibérica. Pero su levantamiento fue sofocado y los conspiradores, entre ellos Martín Malitzín, fueron apresados por orden de la audiencia que gobernaba tras la muerte del virrey, don Luis de Velasco. Se cuenta que don Martín fue torturado cruelmente por órdenes de la real audiencia, lo mantenían sin dormir para intentar debilitar su espíritu, le desarticularon sus miembros, lo ahogaban, golpeaban, humillaban, todo el arsenal de tortura fue aplicado en él para que delatara a sus cómplices, pero él, estoico, jamás reveló el nombre de ninguno de ellos. Al no obtener confesión, se le desterró a perpetuidad de la Nueva España junto con su medio hermano. Cabe mencionar que aunque la audiencia no tenía facultades para torturar, así lo hizo, sometiéndo a Martín al potro y a tragar un cuartillo de agua conforme iba estirándose dicho instrumento. Cuando quitaron el camisón a Martín, notaron varias cicatrices y heridas, y al ser preguntado este por la causa de las mismas, don Martín se limitó a contestar, que fueron infligidas al servicio de su majestad, dejando incluso sus torturadores impresionados por la resistencia de Martín. De regreso a España, se le incorporó la vida militar. Martín y su hermano menor, el marqués, fueron recibidos en audiencia por Felipe II, el cual mostró claras preferencias en el trato a favor de Martín, el hijo de Cortés y Malintzin, pues además de conocerle desde su niñez, el nombre de Martín Cortés Malintzin era ya sinónimo de honor, lucha, lealtad, valor y tenacidad. Para estas fechas, Martín ya ostentaba el grado de cabo de tercio, es decir, segundo del mando de un tercio, regimiento de infantería, que agrupaba 3.000 soldados divididos en tres armas diferentes, pica, arcabús y espada. Por cierto, debemos mencionar que aunque en el testamento de su padre, Hernán Cortés, dejaba el marquesado a su hermano menor, Hernán Cortés dejó una pensión muy generosa a su hijo mayor, Martín Malintzin, lo cual en el futuro lo enfrentaría con el resto de la familia de Reconquistador, que tratarían de despojarlo de la misma, yéndose el caso incluso a tribunales, pero no logrando prosperar. Tiempo después, Martín fue comisionado por don Juan de Austria, hijo ilegítimo de Carlos I de España, y con el cual formaba una gran amistad, con el objeto de reclutar y mandar a 500 hombres, entre soldados, veteranos y oficiales bien entrenados, para enfrentar una sublevación de moriscos en Granada. Y es en Granada, en diciembre de 1569, a escasos 10 días de haber llegado para luchar al lado de don Juan de Austria, cuando partió una incursión cerca de aquella ciudad, pero justo cuando pasaban junto a un desfiladero, algo sintió Martín, que le dijo a sus hombres, Sus hombres, sorprendidos pero con la disciplina que los caracterizaba, obedecieron y lograron salvar la vida, en lo que efectivamente era una emboscada morisca. Martín resistió lo suficiente para ver a sus compañeros huir, se dice que luchando y disparando hasta su último cartucho, es ahí, cuando ya sin municiones, cae malherido por disparos de artillería pequeña. Sus soldados, tras obedecer la retirada escalonada que ordenó, y al ver que estaba atendido, se armaron de valor, hicieron una carga descubierta para recoger el cuerpo herido. Don Martín Cortés Malintzin, falleció dos días más tarde en Granada. Tras su muerte, Felipe II, entristecido por la pérdida, no solo de un fiel ciervo a la corona, sino la de un amigo de la infancia, otorgó a su viuda, Doña Bernadina de Porres, una pensión de 400 ducados anuales, o el equivalente a 100 mil dólares de hoy en día, tomando en cuenta que el oro era mucho más valioso en aquella época. Y así, se cerró la vida de Martín, hijo de Malintzin y Hernán Cortés, amado por ambos y jamás rechazado por su condición de mestizo. Aquí podemos señalar las claras diferencias de cultura, pues mientras Hernán Cortés lo amó más que a sus hijos legítimos, por ejemplo, en Estados Unidos, Tomás Jefferson vendió a los hijos que tuvo con una esclava de origen africano. Don Martín Cortés Malintzin fue un hombre y caballero que vivió entre dos mundos, y que le fue fiel a ambos. De su persona, podemos aprender un poco, pues para él no existía conflicto de identidad. Él abrazó ambas raíces, siguió a su padre y sirvió a la corona española, pero también intentó que la Nueva España fuera tratada de manera más justa y equitativa, lo cual le costó un trago amargo durante su vida. Hoy, no se le nombra ni se le recuerda en ambos lados del Atlántico, pero es imperativo honrarle y darle un merecido sitio dentro de la memoria histórica de México y de España. Muchas gracias por tomarse su valioso tiempo para ver este sencillo video. Si fue de su agrado, les invito a que compartan la historia de Martín con sus amigos, a que les suscriban si aún no lo han hecho, y si lo desean, a que visiten mis redes sociales. Pues todo esto, y a pesar de las recientes censuras, yo seguiré trayéndoles más videos como este, en búsqueda de las historias poco conocidas de México y los bellísimos países de Abispana con los que compartimos una historia en común. Muchísimas gracias.